Hoy el programa La Aventura del Saber no sale al campo, se queda en la ciudad y ya directamente nos vamos a oír rock urbano. Hola, estamos en el año 1978. En Manchester nace el primer bebé probeta de la historia, mientras dos cosmonautas soviéticos vuelven a la tierra después de haber pasado 140 días en el espacio. En Italia el líder de la democracia cristiana Aldo Moro es asesinado por las brigadas rojas. Aquí en el aeropuerto de Barajas de Madrid la marquesa de Villaverde es retenida dos horas por no declarar unas monedas de oro que pretendía sacar del país. Un momento que aprovecha el rocker Ramoncín para componer otra nueva canción aquí en Lavapiés. ¡Gracias! 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 Estamos en un local de Madrid donde, al igual que ocurre en Nueva York o Londres, están haciendo una nueva generación de rock and roll. Ramoncín canta blues para un camello. ¡Gracias! 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 Pues la verdad es que había muy poco donde mirar aquí. Veníamos todos de mirar afuera. Andábamos comprando las revistas, el Melody Maker, el Rolling Stone, intentando enterarnos de qué pasaba, porque aquí había poco, pero lo poco que había, a mí me impresionaba mucho más que lo que había afuera. Yo fui de los que se marchó al festival aquel que se hizo en Torre la Vega, donde tocaban aquellos grupos Bloque y los primeros grupos que había de rock sinfónico, o estuve en el famoso concierto de la Cochambre en Burgos, detrás de barroque, detrás de burning prácticamente, que era en ese momento con la gente con la que yo tenía contactos. Ellos ya estaban tocando y nosotros prácticamente estamos empezando. Oye, venena, rompe tus cadenas, vamos a hacerlo como tú prefieras. Si quieres, realmente puedes ver las estrellas. Tengo la llave caliente, cabe tu paraíso. Puedes sentirla, puedes sentirla así. Tú estás perdiendo tus mejores tiempos. Abre las piernas y siéntelo adentro. Puedes sentirla. Quiero que abalga salvajemente sobre ti. Tienes necesitas que te hagan sentir ser mujer. Puedes sentirla, puedes sentirla así. Puedes sentirla así. Si, si y está... Desfaneo, que riso, tá, desfaneo, que riso, tá, desfaneo. Ah, ya... ¡Suscríbete! Son tiempos de rock and roll, después de unos años de sequía y sinfonismo, el mundo del pop se estremece con grupos como Burning y personajes como Ramón Zin. ¡Puedes sentirlo! ¡Puedes sentirlo! ¡Puedes sentirlo! ¡Puedes sentirlo! Yo no creo que nada de lo que haya pasado sea mejor que lo que hay ahora, no tengo esas nostalgias, pero había algo que lo hacía diferente, porque hacíamos eso porque queríamos hacerlo. Íbamos en el metro y mientras hablábamos con la taquillera pasábamos el amplificador por debajo, porque no podíamos pagarnos un coche. Siempre me pregunto cuánta gente estaría dispuesta a seguir haciendo eso, es decir, nosotros hacíamos eso porque creíamos en eso. Era lo de, ¿quieres ser igual que lo que admiras? ¿En qué dedicaba yo mi tiempo? En oír música. Cada vez que llegaba del curro o de la universidad a casa, me sentaba, me ponía los auriculares y oía música, y oía toda la música. Y me gustaba tanto el Run with the Pack de Bad Company como el Berlín de Luriz o como el nacido Paracorrer de Bruce Springsteen. No distinguías nada, no era solamente de una cosa. Sabías que te gustaba el rock, la música la hacía la gente desde que había subido a Jimi Hendrix o a Jim Morrison. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que pasaba algo, de que podíamos hacerlo aquí, de que eso que nosotros llamábamos entonces los cantantes grasos, estaban en un momento en que no se movían, que les gustaba a nuestras madres y a un público, ya no porque fueran nuestras madres, sino porque eran distintos a nosotros. Y pensamos que podíamos hacerlo. Hasta el extremo, por ejemplo, que íbamos persiguiendo a Lorenzo Santamaría, porque al final de sus conciertos siempre hacía un medley de rock and roll. Llevaba un tío que tocaba el saxo, que era buenísimo. Entonces íbamos a verle lo que nos parecía. Ese momento de Lorenzo al final de los conciertos era fabuloso. Yo creo que fui arrastrado directamente por esa corriente, no solo por lo que veía y lo que oía, sino por la relación que pude, tuve la suerte de tener con gente como Toño de Burning, con la gente de La Cochu, con el pejo que nos hacía los carteles, Carlitos Orceseve, pero ahí ocurría algo, pasaba alguna cosa. No en los 80, en los 70, pasaba algo que nos interesaba a todos. Y sobre todo había una cosa, podías tocar. ¿Dónde tocamos este fin de semana? Pues en las cuevas del Sésamo, en el Polideportivo. O había una discoteca donde se puede tocar. O sea, podías tocar, tú solo tenías que decir, quiero tocar. O sea, podías tocar, tú solo tenías que decir, quiero tocar. o incluso tenías que ver,ändigos en tu coco. Si tu tía te dejó de interesar. Cometí una paraguaya. Cometí una paraguaya. Cometí una paraguaya. Cometí una paraguaya. Si los tumbos de tu cuerpo te derriban por las coñes Si el aburrimiento anula tu personalidad Y los torres de la noche que son de bonducados Camina hacia atrás y cobre de una paraguaya Ramoncín con su grupo V.C. es de los pocos cantantes de rock que llena polideportivos y aparece en televisión Fui mediático, o sea, por alguna razón Vino alguien, me puso en la cámara, me hizo una entrevista Y dijeron, ah, pues que se venga a la tele Y había una diferencia, ahí sí que no estaba todo el mundo en la televisión O sea, primero grabé con una multinacional Que no la había hecho nadie Una multinacional como M, una multinacional inglesa Y luego yo presenté mi primer concierto No mi primer concierto, la primera vez que salí en la tele Salí cantando en directo Marica de Terciopelo En un programa que se llamaba 2x2 Que entonces ese programa lo veían 18 millones de personas O sea, todo el mundo Y hablando de punk, con ustedes Por primera vez en Televisión Española, Ramoncín Dedicamos este tema a todos los que están en el marco Colocaos sin ninguna distinción Animal de ojos caídos Hombre de pelo negro, mentiroso Suicida y homicida Nacista en la ciudad, marica de terciopelo Marica de terciopelo Polvoriento, 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 sutil y retorcido Urbanito enamorado, sí Gafas de los asaltos, chilo de las aceras Pasadas de los asaltos, chilo de las aceras Pasada de segunda, orden Un minico contagioso, sí Parica de terciopelo Pirata de tercio pelo, pirata de capitol Cirito en Bauta en Araújo, urbanito enamorado, sí Con caffas de los asfaltos, chulo de las aceras Malfate segundos, con dirito contagioso, sí Marica de tercio pelo, pirata de capitol Sueños de cama y rimel, automóviles de oro Diamantes, piel y seda, horas de derroche, fantasmal Brujos de riqueza, sombras de ciudad Marica de tercio pelo, esto Cambiaste por tus amigos, estúpido ser de fábula Cazador de dragones, extinguida El alboroto al día siguiente fue una cosa alucinante Yo salía en los periódicos, en los periódicos, en las revistas Umbral se puso a hablar de mí, Torrente Ballester Gente que no lo había hecho antes Y esto parecía que era bueno, a mí me parecía que era bueno Al mundo del underground no le gustó nada, absolutamente nada Aunque después he visto y hemos visto a muchos arrastrarse Para conseguir caminos parecidos El Leño y... Ñu, Ñu y después Rosendo y Leño Y Burnin se mantuvieron en la otra... En la otra... en el otro... en el otro estadio ¡Gracias! 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 El grupo madrileño Ñu, liderado por José Carlos Molina y el guitarrista Rosendo, tocaron con Jetro Tulle en el pabellón del Real Madrid. Solo les faltó hacer una película, como a Ramoncín. En la gira del año 78 me llamaron para que hiciera la película que hace una chica como tú en un sitio como este. Creo que es la primera vez que lo cuento. Y estuvimos viendo las posibilidades de hacerlo. A mí me apetecía hacerlo. La gente que estaba conmigo me aconsejaron que no la hiciera. Primero porque teníamos que parar la gira durante nada menos que tres semanas. Nosotros teníamos un concierto diario entonces, uno diario. Y era muy complicado. Y segundo, había gente que sabía algo de cine en ese momento. Mi mujer entonces, Diana, que era actriz, no le gustó el guión de la película. Entonces, ellos querían... Lo que pasa es que no fueron claros conmigo, porque yo creía que solo querían que cantase. Entonces me dijeron, no vas a hacer nada de actor. Y estábamos preparando una película con Pedro Lea y con otra persona, no me acuerdo ahora el nombre, que ya habíamos hecho, habíamos grabado unas cositas. El concierto del Teatro Barceló. Y entonces íbamos a hacer una película sobre mí, ¿no? Que a mí me parecía mucho más interesante que nunca se hizo. Yo rechacé hacer aquella película. Pero claro, no me contaron que querían que estuviera en la banda y además que fuera el protagonista de la película junto a Carmen Maura. ¿Qué ocurrió? Llamaron a Burning. ¿Qué haces una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventuras has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de casa, a quien vas a atrapar. No utilices tus juegos conmigo. Mujer pata, siempre con problemas Mujer pata, siempre con problemas ¿Qué quieres en los ojos, nena? ¿O es que vas a llorar? Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal No intentes atraparme, ya he aprendido a volar Oh no El grupo madrileño Burning aprovechó el éxito de la canción ¿Qué hace una chica como tú, en un sitio como este, para tocar por toda España? Tan solo Ramoncín y pocos más llevaban ese tren de vida Fíjate que hablo del año 78, hicimos en tres meses 82 conciertos No se puede hacer ahora, yo no lo haría, no se lo recomiendo a nadie Incluso a veces dos y tres conciertos al día en distintos sitios No podíamos reaccionar Pasábamos por Madrid, ni siquiera veníamos a casa Pasábamos, entonces nos encontrábamos, toda la prensa, ¿no? De todas partes, en medio de todo encontrabas una cosa de umbral Que decía, qué bien, este, Torrente, vaya este Yo me trataba de apoyarme en eso, ¿no? En que Torrente dijera en Informaciones en Madrid Que había leído un poema en Métrica Libre Que se llamaba Marica Terciopelo Que era una hermosura, ¿no? Había gente que todavía, mi relación contigo O Juan Pablo Silvestre, gente Que decía, no, es que claro, las cosas son como son Y es muy difícil digerir esto No podíamos ni siquiera contestar, o sea, era una cosa Y entonces eso sí derivó en algo De lo que ya no me libraré del resto de mi vida Es decir, que hay una parte de mi imagen Absolutamente distorsionada Que no tiene remedio Te persiguen Y rastrean Te colocan Ya estás aquí Te detienen Te interrogan Y te juzgan Por criminal La justicia te ha atrapado La energía animal de Ramoncín Burning New Y otros grupos de rock Que despuntaron en los festivales de Burgos y León Desbordó los límites de la música pop española A finales de los años 70 Vuelven a renacer Las bandas de cazurros Las bandas urbanas Las bandas de guitarra En la que el festival de Burgos Supuso la aparición de todo este tipo De tribus Y supuso también Ver el espectáculo Por ejemplo De los primeros Burning Cuando yo creo que todavía Cantaban únicamente en inglés Cuando iban totalmente maquillados La verdad es que no estaban realmente guapos Pero que uno veía Que ya tenían la idea La idea era coger Las enseñanzas de Lou Reed Las enseñanzas de los Rolling Stones Y adaptarlas a su realidad Y su realidad era Determinados barrios de Madrid Sabes que si me dejas Muy triste me quedaré Tú sabes que si me abandonas Tal vez me pueda perder Cuando con cualquier otro chico Tú te burlas de mí Me hallarás en casa sentado En el suelo hablando con la pared Para eso no Es extraño Que tú estés loca por mí Oh no Es extraño Que tú estés loca por mí Oh no Fui a Hollywood Y estuve en New York Y en Berlín te conocí El quartier que enlacé en tu muñeca Fue lo que te convenció Unos besos y algunas promesas Te esclavizaron a mí Días después Al llegar la mañana Viste que yo ya no estaba Por eso no Es extraño